Le voy a decir algo, yo estoy aquí, yo nunca estoy en un escenario, mi trabajo es preparar a las personas que van a los escenarios, el darle la manera de los mensajes claves, cómo comunicarse, pero Lucien Gigante, mi querida amiga, nosotros de vez en cuando tenemos estos desayunos filosóficos y hace un tiempo estábamos desayunando y decía y Lucien me encanta lo que tienes en Animus, que verdaderamente ha sido un éxito rotundo. Pero tienes que tener algo de reinvención y nos fuimos y ya se fue y lo próximo que tengo es un texto. Teru, yo quiero que tú hables de reinvención y yo le dije, ajá, me hiciste la encerrona, pero de todas maneras pues sí, vamos a hablar de reinvención. Para ustedes la reinvención es una medida proactiva o reactiva. Pues le voy a contar algo. En un estudio que hizo el grupo Finsbury en Londres en el año 1999, el 90% de las personas pensaban que la reinvención era una reacción debido a un cambio laboral o a una situación personal. Me divorcié, me votaron, cerró la empresa para la que yo trabajaba. Esa misma encuesta la hacen en el año 2015 y el 72% de las personas piensan que es algo más estratégico, más proactivo. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha llevado a ver la reinvención como algo que es día a día. Y yo voy a contarles a ustedes algo. Yo sé que ustedes están ya al final de la tarde. Esto ha sido extraordinario y yo voy a tratar de resumirle a ustedes en unos minutos cuál ha sido mi estrategia donde para mí la reinvención se convirtió en una estrategia de vida. Voy a caminar un poquito para acá porque este lado siempre está más abandonado que el lado de allá. Y el lado de allá, ¿verdad que sí? ¡Bravo! Y el lado de allá. Pues miren, vamos a empezar a la década de los 70 cuando muchísimos de ustedes no habían nacido. Yo, en la década de los 70, mi meta era terminar, a partir de la mitad de los 70, terminar mi universidad y hacer mi maestría. ¿Qué me sucede? En aquellos momentos se decía muchísimo, ¿te llega el mister antes que el master? Pues yo estaba... happens. Yo estaba en la universidad, me enamoro de este hombre, 10 años mayor que yo, fabuloso, que me dice, vente a Puerto Rico, vamos a casarnos. Mi papá dice, yo no entrego mujeres incompletas y entonces tranzamos porque me dejara casar en tercer año y terminar a la universidad. Pues yo, mi último año de universidad, me gradué con una barriga así, de primer hijo. Mi primer hijo y yo nos llevamos exactamente 20 años. Esa maestría, ese sueño de esa maestría, hubo que ponerlo en el parking lot. En ese momento, pues, la maestría no se dio. Yo tenía, en esa década de los 70, antes de terminar, y a los 25 años ya yo tenía tres hijos. Fabuloso, tuve el privilegio de poderles dedicar mi tiempo y ya en la década de los 80, yo digo, yo tengo de alguna manera que regresar a la fuerza laboral. Entonces, mi abuela se acababa de retirar, era una mujer joven, papi y mami eran jóvenes, podían llevar a la práctica y yo le dije, ¿ustedes me apoyarían? Y me dijeron que sí. Y entonces, en ese momento, pues, voy a una entrevista, una multinacional me da el puesto de gerente de adiestramiento en aquel momento, que la gente me decía, Teruca, qué aburrimiento. ¿Qué tú vas a hacer en training? Pues mira, yo reinventé totalmente lo que era un puesto que todo el mundo pensaba que era un aburrimiento. Yo convertí a todas esas niñas que trabajan en el mostrador en My Fair Lady. O sea, yo las llevaba, les estudiaba su cara, les llevaba un stylist, les cambiaba el pelo, les enseñaba cómo comer en una mesa, porque hay veces que te ponen siete copas y tú no sabes dónde va cada una. El protocolo, todavía estas niñas me dicen, yo tengo el papelito del protocolo y fue una maravilla. O sea, que yo, activamente, ¿qué me ayudó eso? Me ayudó, me aportó a la economía familiar y fue buenísimo. Caigo en la década de los 90. ¿Y qué pasa ya al tú llegar a la década de los 90? Aquí yo comienzo con que esta empresa para la que trabajo tiene un programa, y es un programa en la Universidad de Oxford, en Londres, donde le permite a los empleados destacados poder hacer su maestría. Y entonces, yo dije, esta es mi oportunidad, me tomó tres años hacerla. Y terminé en el 1993, en el verano que se casaba mi hermana en Madrid, que casi no llegó a la boda, pero con la emoción y las lágrimas, porque aquel sueño que empezó en los 70 se hizo realidad en los 90. En ese momento, yo dije, por fin, la vida se me arregla. O sea, mi vida se me normaliza. Y estoy feliz, tengo un marido buenísimo, unos hijos chulísimos, tengo un trabajo que me fascina, porque lo hago me fascina. Y en el año 1994, a mi marido diagnostica un cáncer terminal. Y ahí a mí se me paralizó la vida, porque decía, es que yo tan joven, ¿qué yo voy a ser? Él fallece en el año 1996 y todavía me da como que emoción el hablar de esa fecha. Y yo me quedo con tres muchachos, que darle educación, ¿qué voy a hacer? Y pues yo fui a donde mi jefa directa y no hizo nada. Y yo dije, ¿sabes qué? De los cobardes no se ha escrito nada. Y me monto en un avión y voy a donde Leonard Lauder, que era el CEO de la corporación, que yo solamente lo veía cuando a mí me tocaba salir de mi región, que era Puerto Rico y el Caribe, cuando había algo que nadie quería hacer, por ejemplo, cuando se abrió Costa Rica, las gallinas caminaban por el piso. ¿Y quién fue a hacerlo? Teruca. Pues yo le pedí una cita y yo le dije que yo tenía que dar la universidad a tres niños y que a esas alturas de mi vida, que yo tenía 43 años, que yo no iba a ir a donde nadie de mis suegros ni mis papás que me la pagaran, que me la hubieran pagado, porque yo sé, me la hubiesen pagado. Y entonces él me dijo, ¿y a qué tú estás dispuesta? Y yo le dije, pues a lo que sea. Y me dice, ¿tú te mudarías a Nueva York? Y yo le digo, pues, ¿cuándo usted quiere que empiece? Yo pensando que iba a decir dentro de dos semanas, dentro de tres semanas, y me dice, tú tienes que estar aquí el lunes. Y yo, ajá. Y me dice, vas a estar dos semanas en adiestramiento, te voy a tener, si das el grado, seis meses en el Essex House. Y yo le dije, pues sí. Llegué a mi casa, le dije a mami, aquí hay que activar la red familiar. Tengo este trabajo, me cambia la vida dramáticamente. Y entonces él me dice, mira, vas a trabajar con gente que va a decir, ¿por qué una latina? Hablándole a las francesas, a las japonesas, a las alemanas. Porque en ese momento, pues, me promueven a Vice President de Corporate Communications. Y obviamente, me iba a ganar dos veces y media lo que yo me ganaba. Iba a poder poner a mis hijos en universidad. Y les quiero decir, que aún con el sueldo que tenía en Nueva York, yo bendecía, porque yo tenía que llevar a los periodistas de fuera cuatro noches. Yo vi mamá mía doce veces, con eso se lo digo todo. Pero eso me aseguraba a mí que yo podía... Me la sé de memoria, si me empujan se las canto. Realmente, que yo podía, pero eso me ayudaba a que todo ese dinero fuera a dos cosas, a las universidades de mis hijos y a lo que es una renta en Nueva York. Cuando tú ves Nueva York, tú dices, y esto es lo que tú me vas a dar por este pedacito que tú estornudaste y saliste. Yo que estaba acostumbrada a una casa grande, cómoda, pues, miren, me reinventé. Y la puse chulísima, porque puse muchísimos sofacitos aquí para que toda la muchachería pudiera ir. Y la tenía, pues, de esa manera. O sea, que realmente fue una experiencia muy gratificante. Mi primer proyecto, además de vergar con las alponesas y con todas estas, bueno, yo viajaba, que yo parecía que yo estaba traficando cocaína con café. Porque yo llevaba onzas de café para todo el mundo. Y al principio me miraban y yo, peruca. Pues, me decían peluca, paruca, puruca. Yo no sé qué más me decían. Pero yo viajaba. Hoy en día todavía yo le mando café a esa gente en esos 69 países. Y cuando alguno de mis jefes necesita un contacto, sí, yo lo tengo. Y lo vamos a hacer. Los otros días hacía falta un contacto en Alemania. Y yo le dije, cuando se cayó el muro de Berlín, allí pusieron a todas las gerentes de training a hacer una campaña que se llamaba Give me a smile and I'll give you a lipstick. Y era que estas mujeres que nunca habían visto un lipstick de lujo, se sonreían y tú les regalabas un lápiz labial y nos llevaron a todas. Pues, la que se quedó ayudando a la alemana a limpiar el counter, porque en un momento, en un día se vieron 30 mil personas. Yo nunca había visto una cosa así en mi vida. Estamos las dos con los pies así de grandes. Yo me quedé ayudándola. Esa mujer no se olvida cuando yo la llamo los otros días. Eso es. Yo me ofrecí, pero yo no tengo pálida idea de cómo contactar. Y me dice, no te preocupes, si él fue jefe mío en tal momento, yo te lo voy a conseguir. Y yo quedé entre mis jefes como si yo hubiera sido la máxima. O sea, que eso pasó en ese momento. Y así sucesivamente, en el 2001 me dan otra responsabilidad y es el abrir los mercados de Argentina, Chile, Brasil y el este de Europa. Obviamente, no tanto América Latina, pero los del este de Europa, nadie quería llegar a esa área. Me mandan a Rumanía, se enciende el motor del avión, aterrizo con mi corazón en la boca, tiraron las chorreras esas que yo no sabía ni si existían, y me bajo con el corazón así. Y ella me dijo, no puedo llegar a Rumanía porque pasó esto. Y me dice, no, Teruca, ya tú estás reservada en tal vuelo. La maleta te la están llevando y vas para Rumanía. Y yo, ok, vamos para Rumanía. Si yo salía de Nueva York el lunes y estaba en Nueva York hasta el viernes, y el viernes venía a Puerto Rico a ver a los nenes y volvía a Nueva York el domingo, yo acumulé en nueve años tres millones de millas con American Airlines, así que se podrán imaginar. Yo hacía así la maleta con todo negro, salía, y les cuento esto. A mí me agarró septiembre 11 con Tommy Hilfiger aterrizando en Chile. Yo creía que yo me moría porque al hombre le ha dado un ataque de nervios. Estábamos varados en Chile, él no quería hacer la presentación. O sea, fue de estos dramas. Terminamos haciendo la presentación, pero a cambio de que yo durmiera esos días que no nos podíamos en Nueva York en la salita de su suite. Y yo le dije, pues vamos, vamos a la salita de la suite. Olvídate. O sea, se hace lo que se tenga que hacer. Entonces, justo antes de eso, Lennart me da la responsabilidad de que yo tenía que lanzar un programa global. Y esto lo estoy... No cambié el slide porque se me había olvidado decirlo ahorita. Lennart me dice, Teruca, yo necesito un programa global y que el costo sea mínimo de compromiso social. Y yo decía, rayo. Entonces, yo cada vez que llegaba a Nueva York, yo decía, a ustedes les pasa, pero para mí el skyline más lindo que hay es el skyline de la ciudad de Nueva York. Para mí es una maravilla. Es bello, 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 bello. Y entonces, yo veía siempre el Empire State Building de un color distinto. Y yo dije, espérate, déjame llamar a la persona que se ocupa. Dice, niña, si eso es baratísimo. Eso es cuestión de ponerle unos gels encima. Y yo dije, ajá. Nosotros estamos en 69 países. Así que yo voy a hablar. En aquel momento ahora están en muchísimos más y tienen muchísimas más marcas. Yo le dije, vamos entonces a hacer dos cosas. Que cada una de las gerentes de los países del mundo active a su primera dama y vamos a iluminar el mundo de rosa por breast cancer. Y esa se convirtió en la causa de Stiloder, el Global Landmark Illumination Initiative, que fue uno de los orgullos más grandes que yo he tenido en mi vida. Esto sucede a la misma vez que a mi hermana le diagnostican breast cancer. O sea, que para mí fue algo. Mi hermana fue a los 38 años. Está súper bien. No tiene nada, ni síntomas, ni nada. Clean. Pero para mí fue muy emotivo. Es un programa, fue un legado, que logré dejar a las compañías Stiloder antes de marcharme. Ya vamos adelantando y llega el año 2004. A mí me llega una llamada, que yo por poco me caigo. De una persona súper respetada de la industria financiera a decirme que si yo quería ir a correr las comunicaciones. Y yo le dije, are you on medication? Yo sé de finanzas, cero. Pero cero. O sea, nada. Cuando estaba en la escuela, no me gustaban las finanzas. No me gustaba nada relacionado. Tú dame arte, dame cultura, dame historia. O sea, toda mi preparación académica fue en relaciones internacionales. Nada. Pero, ¿sabes? Vine y tuve una conversación y yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que es momento de volver a Puerto Rico. Mis hijos estaban regresando. Entonces, pues, yo tenía que asegurar que esa compañía que había estado al lado mío todo el tiempo. Y les quiero decir que todavía las que trabajan conmigo saben que mi oficina es un almacén de lipsticks, de cosméticos, porque todavía me lo mandan. O sea, todavía cambia el season. Bueno, los otros días, una de mis compañeras fue un counter y me dice, Teruca, esto no ha llegado todavía. Y yo le digo, sí, porque me lo mandan antes. Así que todavía, después de haber salido de allá, van a ser 12 años ahora, todavía me lo envían. Pero, ¿qué les puedo decir? Era momento y yo tenía que asegurar una transición. Y me llama el CEO porque en aquel momento, pues, ya, o sea, yo tenía más relación con él y tenía una relación muy estrecha, sobre todo después de lo de las iluminaciones. Que, o sea, él para ellos eso fue y simplemente fue súper low cost, pero fue creativo. Entonces, me dice, tengo una mexicana, yo quiero que tú hables con ella. Miren, yo fui a hablar con esa mexicana, qué aburrida, Dios mío. Yo decía, Dios mío, es que esta mujer no va a poder tener ojos que no ven, corazón que no siente, si le dicen una cosa, cambiar otra estrategia, tener la flexibilidad que le dicen, hoy vas para tal país. Y yo le dije, Leonard, yo tengo la sustituta y es una puertorriqueña. Yo quería que ahí se quedara una puertorriqueña. Entonces, me dice, pero es que estoy a punto de emplearla, solamente quería que tú la vieras para ver si te parecía que ella podía ser internacional. Y yo le decía, es que le estás dando el mundo y esta niña es solamente latinoamericana. Y tú tienes que tener, nosotros los puertorriqueños no sabemos lo que tenemos. Nosotros tenemos una sensibilidad global y a veces no nos damos cuenta y nos ponemos chiquititos y de verdad que sí. O sea, esa sensibilidad no la tenemos. Y entonces, yo llamo a otras, porque es que estas niñas que son íntimas amigas de mi nuera, mi hija Viviana, todas están siendo unas luminarias. O sea, vea, ella habló de mí, pero por Dios. O sea, esa niña tiene hoy en día una posición en Nueva York en la industria financiera impresionante. Y así por el estilo, Viviana, Lucien, ni se diga. Y yo le llamo a esta niña, se llama María Cristina González, y llamo a Mac y le digo, Mac, ¿tú estás lista para ir a una entrevista? ¿Es esto, esto y esto? ¿Es para tomar mi posición? Y me dice, let's go, vente para acá. Yo lo que te voy a decir es simplemente lo que esta gente los impresiona. Porque yo a esta gente le tuve que hacer cuando Stee Lauder, la que usted ve en la marca de esto, se murió. En una semana, esta esclavita tuvo que hacer los funerales de Stee Lauder en Nueva York, en Hong Kong, en Londres y en Alemania. En todos esos países, en una semana. Yo llegué que yo ni veía. Y fue con Colin Powell, con Barbara Walters y con Eastag Perlman. O sea, que no era tratando, pues, simplemente nosotros, la gente de la empresa. Entonces, me senté con ella y le hablé y dije, mira, Mac, tú tienes el perfil para esto. Ella fue a la entrevista, el otro día me dice, oh, you are so right. Y yo, ajá, la emplearon. Ella estuvo en Lauder, después se fue a trabajar como directora de comunicaciones de la primera dama, Michelle Obama. Ella me sobrepasó lo que yo había hecho en mi vida totalmente. Y ahora, hace un mes, regresó a Stee Lauder como Executive Vice President de Corporate Communications and Public Affairs. Una puertorriqueña, nuevamente. Y una puertorriqueña que no está aquí por la simple y sencilla razón que está en China. Ella estaba para venir a hablar aquí en Animus y está en China, pero de que me siento súper orgullosa. Así que, ¿qué les puedo decir? Vuelvo a cambiar 180 grados en industrias que no sé nada y Dios bendiga a los ejecutivos de la institución del Banco Popular para donde yo trabajo, porque todavía yo voy a donde ellos porque mi background no es finanzas, pero yo se lo tengo que transmitir a la gente como yo, que no sabe finanzas. O sea, todos estos términos yo los apuntaba a todos. Y después yo iba al CFO y iba a todos, explícame qué es esto. Y apuntaba y explicaba y practicaba porque yo no podía tener delante de un periodista la cara de que simplemente tú no sabes de esto. O sea, que tenía que estudiar. A mí me mandaba, bueno, al punto de que yo decía, esto yo nunca lo voy a superar. Pero tengo compañeros que son tan y tan y tan increíbles, que me han ayudado a aprender eso. Y yo creo que yo he traído cosas, estrategias de una compañía global, entre ellos pues el webcast call. Cuando yo llego a la institución, no sé si ha sido un webcast call y se hablaba con decenas de inversionistas y decía, pero es que cómo tú llevas track, que a todos le dicen lo mismo. Me tomó como cinco años, pero lo llevamos. Así que fue un poco de paciencia, pero todo llega. Y usé una cosa que era algo muy de la industria. Cuando yo empecé internacional, Leona Lourdes me dice, mira Teruca, te voy a dar tres consejos y los tres son bien sencillos. Y usted pensará, ahora qué estupidez tú me estás diciendo, Teruca. Pero mira, él me dijo, por favor y gracias a todo lo que tú hagas. Y yo mando notitas, quien me conoce sabe que yo mando notitas, aunque el email funciona, pero las notitas personalizadas son una cosa increíble. Él me dijo una campaña que me encomendó lanzar, que se llamaba Think Global and Act Local. Esa fue una campaña que Lourdes fue pionero en este concepto y suena bien sexy y bien glamoroso, pero es horrible de implementar, porque todo el mundo quiere tener su propia estrategia, todo el mundo quiere tener, y entonces comenzamos a formar pequeños continentes. Y a mí me dieron ese palizongo de llevarlo a toda América Latina, a Eastern Europe, y entonces me mandaron a los japoneses y a todos estos países. Entonces, cada vez que iba me daban un briefing y hasta me enseñaban a hablar el idioma conversacional, que yo me bebía las lágrimas en muchas ocasiones porque no entendía lo que estaba diciendo, pero me lo sabía de memoria. O sea, que verdaderamente eso de Think Global and Act Local funciona. Después de haber todo esto, llamaré a Cristina, ya yo en medio de la peor crisis financiera, pero a orgullo de mis compañeros que me ayudaron cuando esa crisis surgió, toda la comunicación que salió de la institución estuvo controlada, porque yo les iba notificando lo que estaba haciendo en todo momento. A la prensa de Estados Unidos, ustedes verán que mi teléfono es un 911, yo nunca lo he cambiado, porque esa prensa, yo estoy todos los meses con café de Puerto Rico, y les llevo café de Puerto Rico, les hablo, les llevo muchas veces plata nutre, y entonces hago con mis ejecutivos entrevistas de background para que ellos conozcan. Yo digo, yo no quiero que tú me publiques nada, nada, mira, esto simplemente es para que tú sepas. Y cuando momentos en que la cosa se puso difícil, y ahora con Puerto Rico, ellos me llaman. Esta mañana me llamó, yo me tuve que salir de ahí, me llamó uno que se llama The One Buyer, y me estaba llamando a preguntar una información, y yo en un momento le digo, no te preocupes, estoy en un evento, soy en voz, y yo digo, sí, pero para ti yo estoy aquí. ¿Qué tú necesitas? Porque un periodista, tú no es simplemente que le contestes lo que él quiere, es que le contestes la llamada, que le digas que tú estás a su disposición para hacer eso. Pues nada, la relación con ellos es muy estrecha, existe tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, y mi labor es hacerles que su vida sea más fácil. Pero ese contacto continuo con mis ejecutivos peritos en la materia, que después yo me la prendo y lo puedo repetir, pues funciona súper bien. Esto a mí me coincide con el cambio. Cuando yo empecé a trabajar, había cinco medios de comunicación, los periódicos, la radio, televisión y los comunicados de prensa, y de momento el mundo te cambia y se te convierte en una conversación. Y una conversación que te tienes que insertar, porque si no estás en la conversación, está fastidiado, o sea, no hay manera que no estés en la conversación. Pues, ¿qué tuve que hacer? Yo tuve que reinventarme nuevamente. Entonces, vi la composición de mi equipo y yo dije, espérate, yo necesito aquí una nena de 20 años, porque aunque todos estamos aprendiendo, y allí puse clases, que todo el mundo aprendiera, pero está una nena de 20 años. Tengo entonces de 30, tengo de 40, ya ahí tengo un mix de gente, que una generación se balancea a la otra. O sea, que como ven ahí, estamos en el mundo de la conversación continua. Y eso es, si tú miras aún en la oscuridad, tú veías los celulares, yo veía grabando, porque es la manera en que nos comunicamos hoy en día. Yo empecé a ver eso cuando yo a mis hijos los llamaba, o les enviaba un email y no me contestaban. Les mandaba un texto y era un segundo, era al segundo. Y si yo vi eso cuando los nenes eran más jovencitas, yo digo, esto tiene que funcionar. Entonces, nada, estoy muy entusiasmada en lo que hago. Yo estoy continuamente reinventándome, porque eso es... Estoy pensando... Hoy en día, yo les admito que yo trabajo 20 veces más que antes. ¿Por qué? Porque trabajas con equipos más pequeños, porque es más complejo lo que haces. Pero yo estudio, trabajo y estoy todo el tiempo pensando en cuál es mi propia reinvención. ¿A quién yo estoy mirando para cuando yo me vaya? Y aquí la gente se amarra a los puestos. Mira, yo no voy a ser eterna. O sea, de esto yo miré en X número de años. Déjame mirar a ver y ya yo los tengo diagramados. No se los voy a decir, pero ya yo los tengo diagramados. ¿Cuándo es que yo me voy a ir? Y entonces, yo tengo que ir mirando quién esté en el ambiente, quién puede tener la flexibilidad, quién no busca protagonismo. Porque, oye, estoy aquí hoy, pero ustedes no me van a volver a ver a mí en un micrófono. Porque esto fue una encerrona que me hizo lucir gigante. O sea, que ni manera. Así que les digo, sí, yo quiero que se vayan con una sola cosita de aquí. Con una sola cosa. El reinventarse es una estrategia de vida. Y piensen en reinventarse todo el tiempo. Y esto aplica a la vida personal. Si te reinventas, tu marido y tu novio no se aburren de ti. Lo que pasó. Así que nada. Gracias.